Música Y estamos aquí en una de las nuevas atracciones de Boquete, señores. Nosotros la hemos bautizado como el High Line de Boquete. Así como Nueva York tiene su High Line, Boquete está... Calma, calma, calma. No se me apresuren con el video. Evelyn, ¿qué tenemos para nuestros amigos, para esas personas que no quieren casa, pero quieren otras opciones en Boquete y desprenderse un poco de estar cuidando propiedades? Ok, para todas esas personas o familias que están buscando la opción de tener una propiedad en Boquete, tenemos para ustedes apartamento tipo Lod, como lo es el PHDB Reef, en el bajo Boquete a unos cuantos minutos de todas las tiendas de conveniencia y del centro del pueblo. Y también tenemos apartamentos en Los Molinos. Recuerden que la diferencia de tener una propiedad que está bajo el régimen de propiedad horizontal o un apartamento es que básicamente usted se despreocupa del mantenimiento de muchas de las áreas verdes, solo paga la cuota de mantenimiento y la administración del edificio se encarga de todo el resto y usted solamente se limita a disfrutar de su propiedad cuando usted dé visita en Boquete. Así que bueno, continuemos con el video. También tiene su High Line. ¿Qué es Evelyn? Bueno, básicamente este es un sendero que va bordeando el río Caldera, que está construido sobre lo que es el muro de contención que hicieron hace unos años del río Caldera. Tiene, creo que más o menos actualmente como un kilómetro es el recorrido, está en expansión actualmente y tiene una vista muy bonita porque tiene el Puente del Panamonte. Adicional, tienes a un costado el Hotel Panamonte, tienes vista hacia el Ecoparque La Cruz, tienes vista hacia las montañas de Boquete. Entonces, digamos que el lugar o este sendero nace en lugares que son muy icónicos, ¿no? Entonces, transitas por debajo del puente, estás rodeado de naturaleza, del río, del sonido del agua que está corriendo, de las aves que hacen obviamente sus sonidos naturales. Entonces, es una experiencia sensorialmente muy bonita. Así que, bueno, para todas esas personas que les gusta caminar, pasar un buen rato aquí mismo en el centro del Boquete, los invitamos a que lo vengan a descubrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!